En este video, aprenderá a acceder al portal de inicio de sesión único para iniciar la sesión en Seesaw, comenzando en la página principal de DentonISD.org. Desplácese hacia abajo hasta que vea Estudiantes que se encuentra en el centro de la página de inicio. Haga clic en los alumnos y le llevará a la página Información y Recursos para Estudiantes. Ahora, en el lado izquierdo, la segunda opción, justo debajo de Información General, dice Portal de Inicio de Sesión Único. Haga clic en eso y le lleva al Portal de Inicio de Sesión Único. Escriba su dirección de correo electrónico donde está su identificación. Entonces, introduzca su contraseña y haga clic en Siguiente otra vez. Luego, haga clic en el botón Yo soy un estudiante. Eso lo llevará a la página de inicio de sesión del estudiante. Haga clic en Iniciar sesión con Google en la parte superior de esa página. Escriba su dirección de correo electrónico donde está su identificación en g.dentonisd.org. Haga clic en Siguiente. Entonces, introduzca su contraseña. Y haga clic en Siguiente otra vez. Si está inscrito en múltiples clases, haga clic en su nombre en la esquina superior izquierda para cambiar de clase. Haga clic en Actividades en el lado derecho de la página para ver las actividades que su maestro ha compartido. Haga clic en Bandeja de entrada para ver los anuncios de su maestro. Para agregar su diario, haga clic en Diario. Luego, haga clic en el botón verde de Añadir. Eso es. Es todo lo que se necesita para iniciar sesión y usar su cuenta CISO.